El pogo se convirtió en un deporte insignia del rock durante la década de los 70. Ahora, medio siglo después, esta divertida modalidad causa furor entre los jóvenes de Estados Unidos. Y es que el pogo stick es una práctica divertida y en constante crecimiento entre los adolescentes, que pueden experimentar e inventar nuevos trucos y competiciones. Aquí, todo está permitido y es posible. Mayor número de rebotes, salto de altura, carreras de obstáculos o pruebas de velocidad son algunos de los certámenes que ya se disputan. Tan lejos está llegando esta nueva disciplina que algunos, incluso, ya tienen sus propios récords y lucen con orgullo un registro que nadie ha podido superar. Pruebas tradicionales y freestyle, este es el caso de Drew McQuinton, el pogo man más rápido de la historia, al menos hasta el momento. En cuatro años nadie ha superado mi registro, comenta McQuinton, que hizo los 100 metros en 7 minutos y 40 segundos. Henry Cabellus, en cambio, fue el que más alto ha llegado sobre su pogo stick, 3,5 metros. Pero este deporte también engloba una modalidad freestyle similar al skateboard, en la que los participantes muestran su dominio con el muelle realizando trucos nunca antes vistos. Hace poco, Hailey Greer se convirtió en la primera mujer en dar una vuelta completa hacia atrás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video